sistema electrónico. Quien nos visita hoy viene desde Campo Grande, reelecto intendente, tiene para un periodo más, estuvo recientemente en una reunión de 30 pueblos vinculados a las misiones jesuíticas. Carlos Caco Sartori, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Sí, la verdad que he llegadito ayer con lluvia. ¿Cómo le fue en esta reunión de los 30 pueblos? Una experiencia, la verdad que interesante, fue un encuentro preparatorio para lo que va a ser la tercera cumbre que es el año que viene, en San Ignacio Basú. Bueno, en lo que fue la segunda cumbre que se dio allá por el mes de junio, hemos labrado un acta donde año tras año, bueno, toma la presidencia uno de los países, bueno, en este caso la presidencia la toma Argentina, me han elegido a mí como siempre presidente pretémpore durante este año y venimos realizando distintas actividades relacionadas a poder rescatar todas estas cuestiones relacionadas a la historia. Recordemos que en el 26 serán 400 años de la llegada de los jesuitas aquí al territorio y entonces se está trabajando para tratar de organizar todas aquellas cuestiones que se relacionen a la historia, a la cultura, al turismo y que de esta forma podamos hermanar todos los pueblos, no solo los pueblos relacionados a los 30 pueblos donde había reducciones, sino todo el territorio, porque todo el territorio justamente de la provincia de Misiones estaba trabajado por los jesuitas y los guaraníes en ese entonces relacionado a la producción, a las artesanías, al comercio y bueno, de esta forma se conformaba esta gran nación de las misiones. ¿Cuáles son los temas que se plantean como primordiales a la hora de armar toda esta historia en conjunto? Bueno, nosotros al buscar justamente todos estos datos históricos que son fundamentales, lo que buscamos es ir organizándonos para la capacitación en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, para que el vecino, el comerciante, el especialista en negocios, como decimos, tenga esa información necesaria para que aquellos que nos visiten puedan informarse y puedan poder optimizar al máximo todo su tiempo relacionado a la historia. Si no nos capacitamos, si no trabajamos con nuestros vecinos, no podemos vender y la idea es vender este producto tan importante que se relaciona en la historia a nuestros antepasados y bueno, me parece que es oportuno tenerlo siempre en la mesa. Siempre se habló mucho de la integración, pero a veces la frontera no ayuda a eso. ¿Es un tema recurrente en estas reuniones? Son los problemas que justamente es el primer tema que se toca. La gente de Paraguay justamente nos decía, tardamos mucho tiempo para poder cruzar el puente. Por ahí se le hace mucho más accesible cruzar una balsa o cruzar el puente en Santo Tomé y llegar a Brasil. Lo mismo nos ha pasado a nosotros en el transcurso de este año, poder encontrarnos justamente allá, le pasó a los brasileros y la verdad que es una dificultad que se plantea en el primer encuentro, se planteó justamente la posibilidad de la reapertura del paso fronterizo entre Ayolas y Ituzaingó. Y bueno, ir trabajando en estas cuestiones que hagan justamente a la flexibilidad en la circulación y en la integración. Es cierto, el de Ayolas todavía sigue siendo solo para el transporte de pasajeros. Sigue siendo solo para el transporte de pasajeros y bueno, se viene trabajando, por eso hemos hecho un documento, se viene trabajando con las cancillerías. En este caso, nosotros estamos teniendo un problema con los uruguayos que no hacen presencia a sus intendentes, sino que están haciendo la presencia de directores de cultura. Entonces, para que le permitan que los intendentes de Uruguay ahí participen, bueno, estamos viendo la posibilidad de tener una audiencia con el cónsul de Uruguay en Argentina, para que de esta forma flexibilice esta cuestión y que también puedan participar de estas reuniones. ¿Qué diferente sería el movimiento de toda la frontera, no? Para el recurso turístico, para el conocimiento de gente que por ahí viene de otro país, si hubiera mayor agilidad? Realmente sería otra historia. Yo creo que sí, así que bueno, hay que trabajar y bueno, yo días pasados veía una ley muy importante que lleva adelante el diputado Cessino en relación al turismo médico, al turismo medicinal, y me parece que nosotros vamos a tener que trabajar también en una ley que permita justamente a aquellos visitantes que vengan a la provincia de Misiones a poder conocer, a poder integrarse, poder narrar toda esta historia que es tan importante y que, bueno, que ha permitido el desarrollo en todo este territorio. ¿Plantean de alguna manera que el golpear las puertas en conjunto de Cancillería, ese sería el lugar? Nosotros venimos trabajando de buscar la integración, o sea, hablar con los estados, buscar la flexibilización en este sentido que es importante, o sea, la gran nación de las misiones ha representado mucho en el tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, nos genera valores, nos genera cosas que debemos imitar, nosotros tenemos a nuestro comandante Andresito aquí que ha sido un líder y que ha representado y expresado la independencia y la libertad, así que tenemos que trabajar en este sentido para poder optimizar estas cuestiones que son importantes. Conociendo cómo están las demás misiones jesuíticas de la región, ¿cómo están las nuestras? Las nuestras están en muy buen estado, nosotros si bien hemos estado justamente en San Miguel, las ruinas que están ahí están también bastante bien trabajadas, recordemos que fueron desbastadas en su tiempo con incendios, con daños, la verdad que muy fuertes por parte en su momento de la guerra, ¿no es cierto?, y la entrega de los siete pueblos de la zona de Brasil a los portugueses, esto generó justamente una guerra muy fuerte. Pero bueno, se viene trabajando justamente en la restauración, tienen un sistema de luz y sonido, por ahí nuestras ruinas, como el caso de San Ignacio, tiene una preservación mucho más fuerte, mucho más linda, así que bueno, a trabajar y a cuidar, ese es un patrimonio... Sobre todo más original, porque las nuestras no están, conocemos las de acá enfrente en Itapúa, que fueron reconstruidas de una manera, a veces no cuidando el modelo original arquitectónico, con los materiales incluso que generaron toda una polémica, pero las nuestras todavía siguen siendo con el estilo original. Exactamente, las nuestras tienen la preservación y el cuidado, y esto es gracias a una política de Estado que está siempre muy pendiente de estas cuestiones, así que la verdad que es digno de destacar. Pero hay que seguir trabajando mucho más, la capacitación, te vuelvo a reiterar, es fundamental, porque necesitamos de que cuando alguien vaya al supermercado, a la estación de servicio, y consulte dónde quedan Loreto, porque quiero conocer las ruinas, la gente sepa indicarles, sepa saber un poquito. Y tema de infraestructura, turismo... Y se relacionan todos, nosotros también debemos recordar que hay organismos internacionales que financian las distintas rutas relacionadas justamente a destacar el turismo, a destacar la cultura, y para cada país hay alrededor de 100 millones de dólares que se destinan justamente para estos casos. Es factible que se puedan conseguir esos recursos. Es factible que se puedan conseguir estos recursos, además se viene trabajando, la gente de Brasil ha tenido la posibilidad de recibir parte de esos recursos, y estos recursos son por países, o sea, no representan la percepción a través de bloques, sino que a través de países. Así que hay que ir trabajando para que estos recursos lleguen a la provincia, que tengamos la posibilidad de tener mayor preservación y capacitación en forma continua. Carlos, pregunta Walter, ¿qué va a pasar con las ruinas de San José y Santos Mártires, que en muchos casos están tapadas por la selva? Estuvo justamente acompañándonos el intendente de San José, buscando distintas alternativas también, como el cuidado de la preservación del museo, y de esta forma ir trabajando. Nosotros tenemos que articular con nuestros ministerios también, para poder lograr justamente que trabajemos con los equipos técnicos, con los equipos que se relacionan y que estudian en forma continua esta, para lograr la mayor preservación. A veces de nada sirve ir con un hacha o con una motosierra, y generamos un daño mayor, ¿no es cierto?, pero ir trabajando en estas cuestiones. Por eso está bueno destacar estas cuestiones, y que la participación de los intendentes sea cada vez en aumento, justamente para lograr, ¿no es cierto?, y despertar el interés que genera en una gran parte de la sociedad. Bien, Silvia. Bien, le cambio de tema, vamos a hablar acerca de la situación de las municipalidades en la provincia. ¿Cómo están? ¿Cómo las ve? Pensando en esta realidad de la inflación, la regla económica que vive el país. A propósito, cuando se juntan en la CODEIM, ¿es para llorar juntos o para poder proyectar? ¿Se puede proyectar en este tiempo? Y es complejo, ¿no es cierto? Cada municipio tiene una realidad distinta, de acuerdo a los recursos que percibe, a los recursos que por ahí ingresan por parte de la recaudación, y de esa forma uno puede proyectar algunas cuestiones que hacen al cumplimiento de los servicios por exigencia, ¿no es cierto?, que nos hacemos cada uno de nosotros. Por ahí es muy difícil proyectar una obra porque los costos se disparan todos los días, el combustible se dispara todos los días, nosotros estamos viendo que necesitamos inversiones, por ejemplo, el caso nuestro de la compra de un nuevo recolector de residuos, ya que el que tenemos es del año 2015, y si lo ves está lindo el camión, pero es el que más funciona, está en marcha todo el día, tiene su desgaste, y bueno, para poder optimizar los mejores servicios, lo que hacemos justamente es ver las posibilidades. Y bueno, viendo justamente los números, me estaban pasando estos días los números para ver si teníamos la posibilidad de un leasing, y se ha disparado tremendamente los precios. ¿Y con los repuestos cómo hacen? Y bueno, rogamos que no se rompan, pero bueno, engomar nomás, sin tener que hablar de repuestos, pero engomarlos nomás generan un costo importante, la verdad que no está fácil. Y al ser un consorcio, ¿existe esa ayuda de, che, se me rompió la motoniveladora, hasta que la regla, ¿me podés prestar la tuya? Normalmente siempre pasa eso, por ahí ese vínculo se genera con los municipios que somos vecinos, que estamos más cercanos, siempre con el operario, a mí la mayoría de las veces está yendo nuestro libro compactador a Alba Pose, por ejemplo, porque tienen que hacer un compactado de un empedrado, o con campoviera que estamos trabajando, ellos no tienen un libro compactador, entonces va el libro, a veces trabajamos en conjunto en la reparación de una malla terciaria, un camino terciario, y uno pone el camión, el otro la niveladora, cada uno el combustible con sus operarios, y de esta forma se va avanzando. Bien, Silvia. El domingo hay elecciones, ¿cómo percibe a la gente? ¿Cómo está? ¿Siente que va a ir a votar? ¿Que va a ir a cumplir con su voto este domingo? Para mí, las pasos son atípicas, distintas. Yo recuerdo la primera elección paso, parecía que no iba a ir nadie a votar. Había como que la gente no se había informado, decíamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Haríamos a verle a alguien organizar para ese día, más que nada? Porque uno tiene que garantizar la seguridad en una elección que es fundamental. Y nos miraban y decíamos, ¿será que hacemos? Bueno, la verdad que hubo una concurrencia altísima, la gente vino sola, participó. Yo creo que va a haber un número importante de lectores, de confianza de que sí. Así ha sucedido en las distintas elecciones de estas características, y creo que va a pasar de esa forma. Por eso siempre uno tiene que estar preparado para poder recibir a los vecinos que se acercan, a veces no solo de los distintos puntos de la localidad, de los lugares de colonia, sectores rurales, sino también aquellas personas que por ahí vienen de otros puntos de la provincia que están habitando repentinamente en otra localidad, y bueno, no dejan nunca su lugar en el mundo y vienen siempre a sufragar ahí, así que uno siempre está preparado para poder atenderlos y bueno, informarle dónde tiene que votar, qué tiene que hacer, y bueno, si hace falta el traslado a un lugar donde tenga que sufragar, se le acerca. Entre los intendentes, ¿hay unicidad en materia de apoyo a masa? Sí, todos los intendentes están trabajando justamente en el apoyo a masa, porque justamente a nosotros nos genera la confianza del federalismo. necesitamos ese derrame, ese equilibrio, esa redistribución de los recursos que lleguen a los municipios, a las provincias, porque siempre se ha dado de que la mayoría de los recursos se quedan en el Gran Buenos Aires, las obras, las cloacas, las veredas, cada vez que me voy a Buenos Aires veo que levantan blanchino y ponen blanchino nuevo y le cambian de color. El blanchino son las losetas esas carísimas que, bueno, que duran un montón, tienen una durabilidad de 50 años cada loseta y cada vez que voy a Buenos Aires la están cambiando y dicen, ¿qué es lo que pasa acá? Obra en forma continua. Bueno, todos los recursos están ahí. Nosotros también queremos blanchino, también queremos cloacas, necesitamos redes de aguas nuevas, necesitamos asfalto, empedrado, obras que hagan justamente la mejora de la calidad de vida de los misioneros y en especial de los campograndenses. Así que es por eso que estamos trabajando, para que Sergio tenga la posibilidad de ser presidente y, bueno, que nos ayude, necesitamos que nos ayude. O sea que si eventualmente Maza pasa esta etapa, es candidato, el principal compromiso tendría que ser ese, la llegada de mayor cantidad de obras a los municipios. Es que esa, la obra pública genera trabajo y nosotros para poder mejorar la calidad de vida de los vecinos que tengan esa sustentabilidad en lo económico necesitamos trabajo y ese trabajo se genera a través de la obra pública, se genera a través de la posibilidad de que tengamos una ley que nos permita, si bien está por darse, pero se tiene que poner en funcionamiento, esta ley aduanera va a darnos la posibilidad a todos nosotros de poder ser competitivos en esta asimetría que estamos teniendo siempre entre Paraguay y Brasil. Si bien hoy la economía les favorece a los extranjeros que vienen a comprar y a llevarse todo, pero nosotros necesitamos quitas en impuestos, en esto que seamos más operativos y que podamos exportar para poder crecer. La última, ¿cómo vienen con las paritarias con los empleos municipales? Bueno, eso es algo que los intendentes no hablamos justamente en los medios porque cada uno ve... Tiene su realidad. Tiene su realidad y hay algunos que aumentan un 40, otros aumentan un 50. Por eso yo siempre soy prudente en este sentido. Nosotros hemos dado un aumento, seguramente daremos otro más en el transcurso del año, pero en eso somos muy éticos y tenemos código porque no todos podemos hacer lo mismo. Claro, no todos reciben la misma coparticipación, no todos tienen la misma recaudación. No todos tenemos exactamente los mismos ingresos, entonces hay algunos que tienen un porcentaje o medio punto más o medio punto menos, pero todos están trabajando justamente porque entendemos que el salario de nuestros empleados es fundamental para poder brindar los mejores servicios. Gracias por haber venido, gracias por compartir con nosotros por esta primera vez la visita y esperamos que se repita pronto. Cuando gusten, cuando gusten. Estamos aquí para poder informarle y contarle todas las cositas que venimos haciendo. Y recuerden que la próxima reunión de los 30 pueblos la vamos a hacer aquí en noviembre, seguramente a partir de la segunda quincena hemos propuesto la localidad de San Ignacio con una reunión central en la zona del Peñón del Tayucuaré, así que seguramente vamos a estar invitándolo porque la idea es que ustedes se hagan presentes, que tomen conciencia de qué es lo que se habla y lo que se vive justamente en toda esta reunión y bueno, seguramente el anfitrión va a ser el gobernador y el gobernador electo para esta reunión. Gracias Carlos. Gracias a ustedes. Carlos Artori, reelecto intendente de Campo Grande, presidente del consorcio de municipios de la zona centro y además presidente pro-témpore de los 30 pueblos jesuíticos de Brasil, Paraguay y Argentina, compartiendo la tarde con nosotros. Nos vamos a una pausa y ya volvemos.